Para nosotros siempre es un placer conversar con este artista, él es de la casa y nosotros valoramos al igual que todos ustedes su talento, su música y hoy fue telonero de una de las agrupaciones más famosas del mundo, de los Geek Seekin está con nosotros quien le abrió a su concierto, Frandy Sax. Hola Frandy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Feliz de tenerte aquí, de verdad, Cachicha, mi gente, feliz siempre de encontrarme con ustedes y de verdad contentísimo con ser parte importante de ser el opening de este show, de este gran show, de esta gran noche, con un público excelente que está allí viendo este show y la verdad que para mí es un placer poder estar presente con esta agrupación internacional de muchos años y de gran historia. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo se dio el que tú le abrieras el concierto a los Geek Seekin y que de paso, obviamente, estarás participando en una de sus canciones, junto con ellos estarás en Tarima? Así es, así es, tú sabes que esto se dio por vía de amigos que ya conocían mi trabajo y pensaron en esta proyección de poder ponerme a mí como telonero, como tú dices, para hacer el opening de este gran show y junto con mi amigo Angelo Vargas, un gran cantante también, que hicimos un show juntos y la verdad que la gente se gozó muchísimo el show y ser parte con ellos en este tema que me acaban de invitar, en el tema número 8 de este concierto, el cual ya están tocando en este momento y vamos a subir con ellos y la gente me va a ver junto con los Geek Seekin, que para mí es un honor poder compartir el escenario con ellos. Luego de ver todo el trabajo que has realizado durante estos 20 años, ¿cómo te hace sentido con los resultados? ¿Ha valido la pena? Sí, definitivamente la trayectoria, tú sabes que vengo de diferentes estilos musicales y la verdad que ahora al cambiar este formato de mi vida y de mi música, a la gente le ha agradado muchísimo, me siento feliz porque el público en las redes, así me lo hace saber, donde quiera que me encuentre con personas, en la calle, disfrutan mi música y de verdad que para mí es una satisfacción grandísima poder ver que en el aeropuerto, cuando viajo, donde quiera que me encuentre, la gente se acerca a mí, diciéndome que le gusta mi música y le gusta lo que yo hago. Bueno, ya para finalizar, sabemos que está prácticamente teniendo muchas presentaciones ya fuera de Santiago y además fuera del país, háblame de eso. Así es, mira, ya estamos radicándonos en Santo Domingo porque tenemos muchas actividades en lo que es Punta Cana, Bávaro, actividades muy importantes allí, en Casa de Campo, en la capital y ya empezamos ahora a viajar una vez al mes a Miami, donde vamos a estar en uno de los hoteles más emblemáticos y de mejor calidad, en Downtown Miami, el Hotel West, donde voy a hacer parte importante de un show allí una vez al mes, esperando que la gente disfrute mi show y allá tú sabes que es algo impresionante. Pues a mí le tuvimos la invitación a la gente de que visite los diferentes puntos y lugares donde tú vas a estar, ya sea en Santo Domingo o en Miami. Así es, invito a toda mi gente, a todo mi público que me siga en las redes, frandi sax, arroba frandi sax, para que sepan dónde me muevo cada momento. En Miami estaré en Downtown, en la capital estoy tocando, en el Hotel Radisson, y en Punta Cana, en diferentes lugares y restaurante de Casa de Campo y Bávaro. Ahí los espero para que disfruten de mi música, que sale de mi corazón para todos ustedes. Frandi, muchísimas gracias. Bueno, estas han sido las palabras de uno de los mejores, por decirlo, él es el mejor saxofonista de toda la República Dominicana. Desde el Cibao para todo el mundo, Frandi Sala. Frandi Sala. Frandi Sala. Frandi Sala. Frandi Sala. Frandi Sala. Frandi Sala.